Hola que tal chicos, bienvenidos a la segunda sección de acuerdos de suscriptores Como siempre muchas gracias por haber entrado al video Y muchas gracias por todo el apoyo que le das al canal como siempre Te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba Igualmente en la descripción del video está un link hacia un video En el cual te explico como me puedes enviar tu video por medio de Facebook Ahí le explico paso a paso como lo puedes hacer Así que te recomiendo que sigas el tutorial Ahí me lo mandan por medio de Drive Si es que ya sabes como enviarlo pues es por Drive Me compartes el link a Facebook Y ya con eso estarías participando Igualmente no me lo manden bloqueado ya que muchas veces me lo mandan así y no puedo ver el video Pero de todos modos en el tutorial les explico como lo puedes hacer Así que pues vamos con la intro Y bueno chicos el primer acuario es de Baldo Como pueden ver es un hermoso acuario plantado Está súper bonito Tiene cuba como tapizante Como pueden ver Está hermoso eh Muy muy bonito el acuario Es un acuario plantado Tiene roca dragón Por ahí tiene su termómetro Como pueden ver Tiene Se me fue el nombre Ludwigia Super Red Si no mal veo Vean tiene una cuevita por ahí creada En la cual Yo creo que hay una parejita de Ramírez Ah vean Tiene unos Apistograma Creo que se llaman Creo que sí Tiene rotala también Súper súper bonito el acuario Me súper súper encantó Muchas felicidades De hecho yo A lo mejor en algún punto Cambio la La Ludwigia por rotala Ya que me gustaría un poquito más Pero eso ya lo veremos en un futuro Eh Y también tiene pues por ahí Obviamente su termostato Tiene un filtro interno Pues está de maravilla la acuario Aquí esa parejita De 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 peces Se me imagina mucho Así como a Dan y Eva Que están como en un paraíso En un lugar súper bonito Así se me imagina Pero Creaste Un plantado bastante bonito Muchas felicidades Esa Esa cuevita No sé si a lo mejor Él mismo la creó con Pegando varias rocas Pero está de maravilla El acuario Como pueden ver Me súper súper encantó Y pues Como siempre les digo Qué más Qué más les puedo decir O sea Cuando nos mandan acuarios Este Cuando nos mandan acuarios Este tipo pues Nada más queda Este Disfrutarlos No hay otra Pero están hermosísimos Vean Están súper súper bonitos Muchas felicidades La verdad Crecieron O están creciendo De maravilla Los Las plantas Y los peces Pues aquí Qué más te puedo decir Tienen también Un filtro de cascada De hecho En este acuario Si dejas el puro filtro De cascada Iría de maravilla Y aparte Pues así Le das un poquito Más de estética Al acuario Quitando Ese filtro grandote Interno Está súper bien Creo que Si es un filtro Interno Pero si Yo quitaría Ese filtro Y dejaría El puro filtro De cascada Y O sea Iría igual De bien El acuario Plantado Y se vería De maravilla Y o sea Como Tienes muchísima Planta Tienes tronco Las raíces De las plantas Los troncos Ya sabes Que pues también Te ayudan Con la filtración Entonces Pues estaría De maravilla Que quitaras Ese filtro interno Y como te digo Pues nada más Por estética Pero Pues que más Te puedo decir Está de súper Súper maravilla El acuario Muchas Muchas felicidades Ese tapizado También se ve Hermosísimo Así que 10 de 10 A mi me súper Súper encantó Felicidades Y bueno El siguiente acuario Es de diente Bueno así venía Su Este Su correo Y como pueden ver Ah ya saben Que los del día jueves Son del correo Ya que pues todavía Ahí tengo varios Varios videitos Y como pueden ver Este es un acuario Bastante pequeñito En el cual hay Mucha incompatibilidad Y también hay Una filtración Súper súper Nefasta Hay que Mejorar mucho Mucho más En cuanto a filtración Esa cabeza de poder No va a ser suficiente Para el tamaño De acuario Ni para el tamaño O la cantidad De peces que tienes Otra cosa también Es que tienes Incompatibilidad En este acuario Yo sacaría A los escalares Bueno A todos los peces Y nada más Dejaría A los golfis Y carpas O saca Los golfis Y carpas Y nada más Deja a los demás peces Otro error Son los tiburones Pangasio Sabemos que Estos peces Crecen inmensamente Así que No los compren No compren Estos peces pequeñitos Ya que en algún punto Ya no les van a caber En su acuario Hay que tener Mucho cuidado En este aspecto Yo sé Que se ven súper bonitos Que quieres tener Un pez de este tipo Pero Debes de ver Siempre por el bienestar Del animal O de la mascota Que vas a tener Dentro del acuario Entonces No te recomiendo Para nada Que tengas Estas especies En el acuario Están pequeñitos También son incompatibles Con los demás peces Y pues obviamente Los este También tienes por ahí Creo que una trucha O como se llaman Esta Se me fue el nombre Pero creo que si Tienes por ahí No se alcanza A distinguir bien Pero bueno Está muy muy mal En el acuario Debes informarte Mucho más Para tener en buenas Condiciones a los peces Tiene mucha incompatibilidad Te falta muchísima Filtración Entonces hay que tener Mucho cuidado En estos aspectos Hay que mejorar Filtración Hay que sacar Varias especies Para tener buena Compatibilidad En el acuario Y pues de ahí en fuera Haciendo estas cosas Pues ya estarían bien Los peces Y te digo otra vez Mejora mala filtración Ya casi estás dándoles Una muy mala calidad De vida A tus peces Y bueno chicos El siguiente acuario Es de Dylan Y bueno No es Bueno si es un acuario Pero nada más Tiene un solo ejemplar Como pueden ver Está súper súper hermoso Nada más tiene una cabeza De poder Pero bueno En este tipo de ejemplares Es súper normal Nada más ver Este tipo de filtraciones Lo tiene en su cuarto Así que es súper bien Yo soy súper fan De tener acuarias En el cuarto Tiene termostato Bien Ya que pues estos ejemplares Necesitan Una temperatura estable Está hermosísimo El ejemplar Como es el único Y estos ejemplares Están acostumbrados A estar solitos En estos acuarios Está súper bien No hay ningún problema De ahí en fuera Pues que más te puedo decir Se ve que está súper acostumbrado A ti el pez Así que No hay ningún problema Está súper bien Filtración También está bien Y pues tener Ejemplares así De hecho cuando van empezando Si te puedes tener Un acuario De unos 200 300 litros Es recomendable También tener Nada más ejemplares Los cuales puedan estar solitos Ya que pues Es súper fácil cuidarlos El mantenimiento También es sencillo La alimentación Pues también Nada más Porque nada más Estás alimentando Un solo ejemplar Aquí lo único Que cambiaría Es esa lámpara interna Yo pondría una lámpara La cual de arriba Hacia abajo Para que se vea Más estético Y también A lo mejor Pondría un fondo negro Para que le dé Una mejor vista A el acuario Ya que el fondo Es blanco Le daría un contraste Muy bonito Y el pez Luciría más También si pones La luz de arriba Hacia abajo También el pez Pues los coloridos Van a lucir muchísimo más A que si metes Esa lámpara de fondo La cual pues prácticamente Está alumbrando Hacia tu cama Y no hacia el pez El pez pues Es como que Se atraviesa En la luz Entonces Hay que tener cuidado Nada más En estos aspectos Y más que nada Son estéticos Entonces También como siempre digo No soy tan partidario De estas lámparas Ya que en algún punto Puede llegar a estrellarse O a empezar a abrirse Que entre agua Y empiece a salir corriente Hacia el acuario Y una corriente Eléctrica Fuerte Dentro del acuario Pues puede ser Obviamente fatal Para el pez Y también para ti Ya que si en algún punto Haces algún mantenimiento Y le metes la mano Puede llegar A electrocutarte Entonces hay que tener Mucho cuidado En ese aspecto Y bueno chicos El siguiente acuario Es de Iván Como pueden ver Es un acuario plantado En el cual tiene Prácticamente Ambulia Tiene espada Amazónica Tiene Bacopa Y Ludwigia En este acuario La planta roja No se te va a dar Las demás Puede que si Pero te recomiendo Que mejor las plantes Directamente al sustrato En macetita Puede que En algún punto Ya no se te lleguen a dar Y se te echen a perder Ya que la raíz No se va a extender De manera adecuada Por el acuario Entonces también Hay que tener Cuidado en ese aspecto Te recomiendo Mejora más la filtración Esa mini cabecita De poder Ni siquiera Te está generando Le oleaje suficiente En todo el acuario Entonces hay que tener También cuidado Ahí Mejor te recomiendo A lo mejor Un filtro de salida doble Puede ser un Sunimil Ese te vendrá de maravilla O algún otro filtro Que sea Muy potente Para este tipo De acuarios Ya que Bueno Primero tienes plantas Y es una cosa Un poquito grande En el cual Vas a necesitar Una filtración Algo potente Tienes guppies Y como son los únicos Que tienes En algún momento Vas a ver Que se te van a hacer Alevines De hecho ya tienes Por ahí Y esto vas a ver Que en algún punto Va a ser Un atascón De peces guppies Entonces hay que tener Cuidado también En ese aspecto Hay que controlar Muy bien la población Y si te gusta a ti Que se reproduzcan Solitos Pues está bien Nada más que debes De controlar bien La sobrepoblación Y bueno chicos El siguiente acuario Es de Grammy Bueno así venía Su correo Y como pueden ver Tiene un acuario De goldfish Lo tiene con platis También tiene un beta Vale Este acuario Pues está súper mal Hay que tener Mucho mucho cuidado Yo este acuario Lo dejaría Para puros platis Cebritas Guppies Mollies Y los goldfish Lo sacaría Ya que Pues está Muy muy Mala calidad De agua Que le estás proporcionando Este filtro Es súper pequeñito Yo este filtro Lo usaba Para un 15 litros O sea imagínate Este acuario Necesita una filtración Más potente Que la que tú tienes Hay que tener Mucho cuidado Ahí Ahorrarle un poquito Más Para tener Una filtración Mucho mejor Ya que tienes Población grande Y aparte Pues tienes Incompatibilidad Entonces hay que Tener mucho cuidado En esos aspectos Hay que mejorar En cuanto a Informarnos Nosotros A la hora De introducir Nuevos ejemplares A nuestros acuarios Entonces hay que tener Mucho cuidado Yo sacaría De este acuario A los goldfish Y bueno El siguiente Último acuario Es de adrián Como pueden ver Tiene ambulia Hay una cortina De ambulia Bastante bonita Se ve muy muy cool Tiene escalares Tiene también Monjitas Si no mal veo Y tiene por aquí A unos convictos Órale Nunca había visto Esta combinación Es muy rara Así que Aquí si no sé Qué decir Ustedes En los comentarios Díganme Si son partidarios De poner convictos Ya no tanto Con escalares Porque con escalares Puede que Todavía sea pasable Pero con monjitas O sea Ustedes déjenme Ahí en los comentarios A ver Qué es lo que me dicen Me da mucha curiosidad Pero bueno La cortina de ambulia Se ve súper bonita Está de maravilla No vas a tener Problema alguno En ese aspecto De ahí en fuera Pues Filtración También se ve Que tienes una Filtración excelente Así que Muchas muchas felicidades Como siempre les digo Cuando nos mandan Acuarios De este tipo Pues No queda más Que Pues disfrutarlos Es un acuario Súper bonito En serio Y es por ahí Lo disfrutes bastante Y si pudieras meter Creo que si tiene CO2 Entonces si pudieras Meter alguna Este Plata tapizante También quedaría De maravilla Pero No sé si en algún punto También los convictos Lleguen a quitar La planta Ya que son Muy Este Toscos Entonces Ahí en los comentarios Déjenme Qué opinan De tener convictos En un tipo De acuario Como este Y bueno chicos Pues hasta aquí Vamos a dejar el video Como siempre Muchas gracias Por haber entrado Al video Muchas gracias Por haber llegado Hasta esta parte Me ayudas infinitamente Como siempre Aquí abajo de mi Te está apareciendo Un video anterior Por si quieres ir a verlo Y de este lado Están en las redes sociales Por si quieres ir Y suscribirte Así que Sin más que decir Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!